¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Híjole, es que ahora sí traigo un revolvedero en mi mente. Hay tantas cosas de las que les quisiera platicar. Quisiera hacer como 300 videos en un minuto. Hay muchos temas de los que Dios me está hablando, pero todos vienen juntos. Bueno, vamos a empezar por el primero. Hace un par de días, me tocó ver de nuevo una película de hace algunos años, de 2011, que se llama Sin Límites. Es una película acerca de un cuate que le ofrecen una pastillita transparente que promete desarrollar el uso del 100% del cerebro. Porque dice quien sabe que solamente usamos el 20% del uso de nuestro cerebro. Es una de mis películas favoritas porque literalmente he logrado encontrar muchas verdades bíblicas en esa película. Y no porque la película trata de Dios, ni... No, 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 no. Simplemente cuando uno trata de encontrar a Dios en todas partes lo va a encontrar. Y la verdad es que hay cosas que me han importado mucho, pero ese es tema de otro video o de algo más profundo. Pero bueno, cuando estaba terminando de meditar acerca de este video, de esta película y de lo que estaba viendo ahí. Y me quedé pensando siempre, o me quedé meditando en ese tema que la gente luego pregunta constantemente. ¿Y cómo sé que Dios me habla? ¿O cómo sé que lo que estoy haciendo viene de parte de Dios? ¿O lo que pasa viene de parte de Dios? Y la verdad, ¿sabe qué? La respuesta es muy sencilla. Porque al final de cuentas, todo lo que en la Biblia se respecta a lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra, se resume a lo que viene en Génesis 1.28 que dice, en donde Dios nos envía a dar frutos, a multiplicarnos, a llenar la tierra, a juzgarla y a gobernarla. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquier cosa que venga a hacer Dios en nuestras vidas, o cualquier cosa que Dios nos hable, nos lleva al cumplimiento de las instrucciones que Dios nos dio, entonces es de parte de Dios. Porque a su vez, los diez mandamientos van enfocados a esto. Y ahora sí que todo lo que habla la Biblia en torno al papel que nosotros venimos a desempeñar a esta tierra y en esta vida, tiene que ver con eso. Entonces, la respuesta es eso. Siempre y cuando lo que estemos haciendo, lo que estamos planeando, esté alineado con el propósito ulterior de Dios, entonces viene de parte de Dios. El problema es que normalmente estamos orando solamente acerca de nosotros y como diría el apóstol Santiago, para gastar en nuestros deleites. Pero cuando empezamos a entender que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que pedimos, todo lo que pudiéramos, incluso creer, es una consecuencia y viene como una añadidura en el momento en el que nos, ahora sí que en el que nos enfocamos en cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y piensa, esto no está muy difícil, no está muy difícil el encontrar ese propósito. Siempre y cuando gobernamos la tierra para Dios, ¿qué quiere decir? Que tengamos el dominio de quienes somos y que podamos, lo que es, extender el reino y podamos establecer el reino de Dios en todo tiempo, en todo lugar. No importa si es en el trabajo, no importa si es en un vuelo, no importa si es en el tráfico, y van yendo a tomar un avión o esperando en una parada de camino. Dios tiene un solo propósito, el glorificarse sobre la tierra. ¿Qué es glorificarse sobre la tierra? Él quiere beneficiar a todas las personas, pero necesita que las personas la reconozcan como Dios y que dejen de tener la fantasía de que tienen una relación con Él. Y tengan una relación con Él, así de sencillo. Entonces, esto me lo enseñó hace algunos años, mi buena amiga Isabel Contreras, que me tuvo el gusto de saludar, y a veces que parecía tonto. Pero en todo lo que hacemos, deberíamos de glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, aun ir de compras al súper, tendría que reflejar a Dios. Y no estoy hablando de un término religioso, estoy hablando de un término de identidad. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, mi abuelo cuando yo nací, tenía dos nietos, dos primos más grandes que yo. Y cuando yo nací, como yo fui el primer hijo de su primer hijo varón, pues yo era el primer portador de su apellido. Y él estaba muy orgulloso y le mandó un gran ramo de flores a mi mamá. Y entonces decía, el primer guise, man, el primer guise, man. Y lo chistoso del asunto es que terminamos viviendo en un país lejos de mi abuelo. Y ni siquiera tuvimos que estar el día que murió, cuando sus otros nietos siempre estuvieron ahí para él. ¿Qué quiere decir esto? No es tanto cuando cuidamos lo que los hombres ven, sino cuando cuidamos el propósito de Dios. Y cuando nos enfocamos en vivir para Dios, cuando todo lo demás se magnifica y se glorifica. Espero que me dé a entender. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar cuando estamos buscando la respuesta de Dios? O cuando esperamos tomar la decisión entre si es lo correcto o no correcto. La pregunta siempre es, lo que estamos haciendo glorifica el nombre de Dios. Si lo hacemos de esa manera, entonces viviremos una vida a prueba de errores. Porque todo lo que hagamos, y esa es la promesa emocionante de la Biblia, eso lo dice repetidas veces en Inés y en Inés y en la Biblia, este, por mencionar solo un par, Josué 1.8 y Salmos 1.3, donde dice, Y todo lo que haces prosperará. Porque ese es el propósito de Dios. Dios no tiene un afán por hacernos sufrir ni por hacernos esperar. Dios quiere que prosperemos en todo, porque cuando le prospere, cuando nosotros prosperemos, reflejaremos la gloria de Dios. Ese es el propósito. Porque dependemos de Él y tenemos la humildad de reconocer que todo lo que hacemos viene de su mano. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí. Por tanto, amigos, yo creo que este es un momento de esos donde debemos de aprovechar para tomarnos de la mano de Dios. Y literalmente, buscar ese tiempo en donde pongamos verdaderamente en sus manos nuestra vida. Y le digamos, Señor, necesitamos que, o necesito que me hables y necesito que me muestres cómo en dónde estoy, en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, en mi círculo de amigos. Dios, puedo honrarte y glorificarte, que es lo que necesito hablar de ti, que es lo que necesito aprender, pero no lo vea como algo lejano. Véalo como las cosas que Dios entiende, inmediatas. Y empiece a manifestar su semejanza a Dios en ese momento, para que Dios se agrade a usted. Y todo lo que haga, simplemente prospera. Les bendigo, espero que me cuenten. Yo estoy seguro que Dios les va a hablar a través de esto. Y les pido, no dejen de escribirme, cuéntenme que es lo que Dios les está hablando. Y por favor, cuando lo pongan en práctica, platíquenme. Les prometo que un día vamos a hacer un video de eso. Y también, ¿saben qué? Creo que es un buen momento y lo voy a empezar a repetir ahora sí. Si tienen preguntas específicas, vamos a hacer, periódicamente, a lo mejor una vez cada dos semanas, un video de preguntas y respuestas acerca de la Biblia, ¿les parece? Nos vemos pronto, que Dios les siga bendiciendo. No dejen de compartir estos videos. Hasta pronto.